Después tenemos una temperatura política y general en el país que tiene que ver obviamente con la epidemia de coronavirus que complica mucho las cosas desde varios ángulos. Por supuesto, todo el mundo está asustado por la epidemia, todo el mundo siente que estar en su casa lo ayuda a cuidarse. En ese aspecto me parece que hay amplia unanimidad, pero también muchos creen que esa cuarentena tendría que estar flexibilizada de alguna manera. Así que hay un foco de la discusión que pasa por allí. Flexibilizar más, flexibilizar menos, el bolsillo sufre, la cabeza de la gente sufre, la cadena de pago sufre, económicamente la situación viene muy mal. Sanitariamente también, porque están creciendo los casos, y crecen los casos fundamentalmente en los barrios vulnerables de la capital federal y del Gran Buenos Aires. A nivel mundial, en este momento, tenemos un total de 5.700.000 casos, de los cuales la mitad ha transitado ya la enfermedad. 2.500.000 se recuperaron, 350.000 fallecieron a nivel mundial. Significa que hoy están entrando al coronavirus prácticamente la misma cantidad de gente que la que sale. Pero esto es un grave promedio. En los países de América Latina, la curva va para arriba. Y acá en la Argentina, está mal. Porque tenemos 13.228 casos, ayer se sumaron 484, perdón, perdón, hay 484 muertos, y esto, evidentemente, si uno le suma a los que se han recuperado, nos da un porcentaje de 35%. Quiere decir que 65 entran y 35 salen. La curva va para arriba. Gran peligro. Pero esto también es promedio. Porque si entramos a desgranar, vemos que el país está en este momento, entre Capital Federal y Gran Buenos Aires, con el grueso de los casos, y apenas de esos 13.200, 2.500 en el resto del país. Quiere decir que está más o menos controlada la situación en muchos lados, y que bien podría la economía comenzar a funcionar allí, aunque no en estas zonas, las de mayor densidad y por ahí las de mayor productividad. Bueno, dicho todo esto, también hay que marcar entonces que si estas son las zonas más castigadas y las más tensas, evidentemente los promedios a nivel país no nos sirven de mucho. Y entonces hay que focalizarse en esos promedios y empezar a encontrar dónde se dan los casos con mayor frecuencia. En este momento, en todo el país, la duplicación de los casos, que es lo que se mide, te da 14 días. En la Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, la cosa es muy inferior. Cada 6, 7 días, o aún menos, se duplican los casos. Y mucho peor todavía en los cotos, en los lugares donde la situación, probablemente por desmejora en el hábitat, porque la cuestión de las villas y del hacinamiento, te provoca la velocidad de contagio, la cosa se manifiesta con mayor velocidad. Bueno, grave preocupación de la ciudad, grave preocupación de la provincia de Buenos Aires. Y acá me quiero centrar. El gobernador Kicillof, ante esto, demuestra que no tiene la estatura de gobernante que se merece una provincia como la provincia de Buenos Aires. porque el hombre está tirando palos de ciego. Se dedica más a criticar y se dedica más a echarle la culpa a los demás antes que a gobernar. Y ayer, él decide, en realidad antes de ayer, cerrar Villa Azul y hacer dentro del barrio una cuarentena comunitaria. Pero como lo critican, lo critica gente de su mismo palo, lo critica Daniel Menéndez de Barrios de Pie, hablando de gueto. Entonces, él dice, bueno, lo mismo se podría hacer en los edificios o en los countries. Son situaciones totalmente distintas, diferentes. Por empezar, los edificios tienen departamentos aislados, unos de otros y los countries tienen guardias y perímetros, etcétera, etcétera. Digo, él lo que busca en esto es mostrarse, es parecer y lo que se necesita de un gobernante es que sea. Y yo voy a ir más allá porque Daniel Menéndez habla de gueto y se habla de hacer una cuarentena comunitaria. ¿Qué significa esto? Dejar a la gente dentro del barrio para que se contagie entre sí y se muera ahí adentro? No lo creo, ¿eh? No lo creo. ¿Para qué tenemos entonces tantos lugares que se han preparado para llevar a la gente, para tenerla aislada, etcétera, etcétera? Yo me imagino que ahí el gobernador está con la cabeza en otro lado antes que en gobernar. Y yo creo que hay que marcarlo, que hay que marcarlo porque ayer el presidente de la nación al lado de Kicillof dijo una frase que uno la lee por supuesto y no puede dejar de estar de acuerdo. Tener en las cárceles personas en situación de riesgo es inhumano. Fue más allá, dijo. Tener en las cárceles personas en situación de riesgo y que el Estado no accione o no reaccione es inhumano. Y tener dentro de una villa gente contagiándose una a otra es también inhumano. Así que espero de todo corazón que el gobernador reflexione, que se ponga los pantalones, que sepa que es el gobernador del Estado más importante de la Argentina y que gobierne no pensando en la imagen y no pensando en echarle barro a la oposición. Que gobierne para mostrarse él como un buen gobernante. Digo, porque así se lo van a agradecer finalmente los ciudadanos. ¿Cómo vas a dejar a la gente aislada para que se contagie entre sí? Hoy, nuestro colega Ricardo Roa recuerda lo que pasó en la provincia de Wuhan en China que se siguió este método y fueron miles y miles los contagiados y los muertos. Así que, ojo, ojo, ponerse los pantalones largos, gobernar, no significa hacer discursos con el dedito arriba echándole la culpa a los demás. Gobernar significa prever, tener la manija. Ojo, ojo que podemos entrar en una espiral si no se ponen los pantalones largos quienes tienen que manejar esta situación tan grave que bastante tiempo han perdido por lo que fuere. Bastante tiempo han perdido pese a que la Argentina se adelantó 30, 40 días a otros países del mundo con respecto a la cuarentena y gracias a eso y a esa visión tenemos hoy esta curva aplanada que tenemos. entonces no dejemos que se escape porque la política mete la cola. Yo leería hoy una nota esta nota de Ricardo Roa leería la nota de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación habla de los conflictos entre la libertad y la situación epidemiológica y leería la nota de Eduardo Van der Koy en el diario Clarín marcando un poco políticamente la cosa y agrego lo de Kicillof porque me parece que es central para el día de hoy para que reflexione el gobernador uno trata de no hacer críticas personales porque verdaderamente todas las personas tenemos nuestros defectos hacemos críticas políticas y a los políticos le marcamos las cuestiones psicológicas y me parece que Axel Kicillof necesita equilibrarse bueno allí están dadas las cosas gracias 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 por ver el video.